Más la apariencia de la niña Es más que una cuestión de la tibia De interpretar las ganas sobre la mesa Con desconfianza Puedo visitar el desintimulo Fracas y hacer perfecta la intención Poqueteando con caer al abismo Tomando el pulso Podría anunciar Quizás mucho más Que callar En tu sopro decisión Susurros al oído Antes del mar Puede bien Estén equivocando Y solo estoy enterado yo Porque si no, ¿qué problema? Puede bien Siéntas estafado Y solo tengo un riesgo Porque si no, ¿qué problema? No, no, no Que利息o no Es mejor, pero sí Puedo casitarlo sin huir, hasta casi hacer perfecta la ficción Coqueteando y con caer a la visión, tomando el pulso Podría anunciar, quizás mucho más que callar No sólo lo que es liso, sus ojos han fluido a mi desverdad Puede que no estén equivocando y sólo estén enterados yo Porque si no, no hay problema Puede que te sientas estafado y sólo te enteres vos Porque si no, no hay problema Puede que no estén equivocando y sólo estén enterados yo Porque si no, no hay problema Puede que te sientas estafado y sólo te enteres vos Porque si no, no hay problema ¡Gracias! 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 Gracias!